Bueno, pues ya vamos subiendo Puerto San Luis Vamos a ver si puedo robar a este coleguita Porque son los que van pesados Hasta un lado el carrito Y aquí nos vamos lento porque no podemos rebasar adelante No sé para qué se detiene No sé si pasan Sale compa, échale Bueno, vamos a bajarle otro más Porque van muy lentos adelante Para no alcanzarlos No sé para qué se paran Vamos a ver 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 Vamos a ver